Conozca las principales noticias de esta semana del Gobierno Municipal, facatativa correcta, un propósito común. La Administración Municipal declaró la alerta roja por la emergencia invernal, mientras que organismos de socorro atienden las afectaciones en diversos sectores urbanos y rurales. Recuerde comunicarse con las líneas de emergencia habilitadas para el reporte de cualquier situación, 842-2471 o al celular 311-892-8595. Alcalde Guillermo Aldanadima socializó a la comunidad en general el proyecto de remodelación de la Plaza Simón Bolívar, espacio en el que la comunidad y comerciantes del sector despejaron dudas sobre este proyecto. La Secretaría de Salud acompañó la redención de bonos del Programa Cero de Nutrición de la Fundación Éxito en convenio con la Gobernación de Cundinamarca, proceso que busca suplir las necesidades nutricionales de 170 madres gestantes y lactantes con un bono de 120.000 pesos redimible en alimentos y productos de la canata familiar. Administración Municipal ha entregado 400 gafas a beneficiarios del programa Quiero Ver, que se desarrolla gracias al convenio con la ONG Internacional, Charity Vision y la Gobernación de Cundinamarca. Los beneficiarios son personas en alto grado de vulnerabilidad, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas en condición de discapacidad del municipio. Facatativa correcta en un minuto.